Hola amigos, yo soy Forza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vengo con 10 trucos para tu teléfono de Xiaomi. Yo también lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal y vamos a hacer algunas configuraciones desde el launcher del sistema hasta las opciones del desarrollador. Si quieres saber de qué se trata, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video chicos y hoy vamos a poner a nuestro Xiaomi a volar. Así como lo escuchas, tu teléfono de Xiaomi va a volar y yo lo voy a hacer aquí también en mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro y vamos a hacer algunos trucos, algunas configuraciones para que tu teléfono vaya más rápido y para que tengas más memoria RAM liberando ahí el espacio de tu teléfono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues rápidamente vamos a empezar con el primero de ellos y vamos a ir aquí a esta opción donde dice Bienestar Digital, aquí abajito como tú lo puedes ver en esta opción dice Bienestar Digital. Aquí tú lo puedes ver, Bienestar Digital y Controles Parentales. Aquí nosotros vamos a ingresar y qué es lo que tenemos en esta opción. Como tú puedes ver, aquí me sale todas las opciones que yo tengo abriendo en el teléfono que yo estoy utilizando. Me sale qué es lo que he venido utilizando, cuánto tiempo he utilizado el WhatsApp. Por ejemplo, el lunes 18 he utilizado 29 minutos, el lunes 11 he utilizado 32 minutos, así, etcétera, con cada aplicación, la cámara, el día y cuánto tiempo la he utilizado, así con la galería, etcétera, etcétera. Así salen todas las aplicaciones que yo estoy utilizando o todas las configuraciones que yo estoy haciendo. Eso significa que el teléfono está cogiendo todas las actividades que yo hago. Así que voy a desactivar esta opción porque ni siquiera sabía que existía esta opción, así que eso significa que no la estoy utilizando. Voy a ir entonces aquí a los tres puntitos y voy a ir a la opción donde dice Administrar tus datos. Ingreso allí y de esta manera voy a bloquear para que el teléfono ya no administre mis datos, solamente lo desactivo aquí. Aquí me sale Desactivar en Configuración. Me voy aquí a Configuración. Voy a Bienestar Digital. Y lo que voy a hacer es desactivar esta opción. De esta manera voy a tener más memoria RAM. Voy a tener menos actividades en el segundo plano y eso significa que mi teléfono va a ir mucho más rápido. Excelente, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda opción. La segunda opción sí es algo bastante sencillo y se trata de desactivar, chicos, esta opción de aquí, el Google Discover, el Google Fit o la bóveda de aplicaciones que viene en algunos teléfonos. Ya que esta opción también, al mantener varias opciones abiertas o cargando las noticias, nos está consumiendo bastante memoria RAM en segundo plano. ¿De qué manera lo desactivamos? Hacemos el clásico pellizco aquí en la pantalla. Luego vamos aquí a la tuerquita. Vamos a donde dice Más. Y una vez que estamos aquí, vamos a desactivar el Google Discover. De esa manera nosotros vamos a tener menos funciones en segundo plano y eso significa que el teléfono va a ir mucho más rápido. Otra de las opciones que les voy a recomendar hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí a Aplicaciones y vamos a reiniciar nuestro launcher de sistema. Para eso vamos a ir a la opción donde dice aquí Aplicaciones. Ingresamos en Aplicaciones. Vamos a donde dice Administrar Aplicaciones. Hago el tap aquí. Y vamos a buscar la opción que diga Launcher. Si nos demoramos mucho, vamos a escribir en esta opción Launcher. Muy bien, aquí está Launcher del sistema. Ingresamos. Fersabala, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a forzar la detención y vamos a limpiar un poquito de datos. Específicamente vamos a limpiar la memoria caché. Aquí donde dice Limpiar Caché. Muy bien. Después de hacer esto, chicos, les recomiendo reiniciar su teléfono y su Launcher del sistema va a ir mucho más rápido. Es bastante buena opción para estar limpiando la memoria de vez en cuando de nuestro Launcher del sistema y que no vaya lento o con muchos lags. Lo voy a cerrar y como pueden ver ya está el Launcher completamente reiniciado y súper rápido. Vamos con el siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer, chicos, es bastante interesante ya que vamos a desactivar el Google Play Protect de esta manera. Vamos a ingresar aquí donde dice Estado de Seguridad para que lo vamos a desactivar Fersabala. Porque este nos permite estar analizando siempre a las aplicaciones e incluso cada vez que abrimos un juego Play Protect primero lo verifica. Y eso hace que se consuma más datos y también que nuestra aplicación cargue un poco más lento. De esa manera vamos a ir aquí a Google Play Protect. Ingresamos. Vamos a la tuerquita aquí arriba y vamos a desactivar estas dos opciones. Como tú puedes ver, yo lo estoy haciendo aquí en mi teléfono personal para que veas que yo también hago las configuraciones que les recomiendo. Aquí está mi chip e incluso como ustedes pueden ver, aquí están mis aplicaciones que yo utilizo como mis redes sociales, etc. Muy bien, solo se trata de hacer eso y de esa manera vamos a tener más memoria RAM y nuestro teléfono va a ir mucho más rápido. Vamos con el siguiente. Chicos, a muchos de ustedes cuando bloquean la pantalla les aparece un carrusel con varias fotografías. Como ustedes pueden ver, yo no lo tengo activada esa función, pero si por allí ustedes lo tienen activada y no saben cómo hacerlo, es bastante sencillo. Vamos a ir a la opción donde dice pantalla de bloqueo aquí y vamos a buscar la opción que diga carrusel. Aquí como ustedes lo pueden ver, carrusel de fondos de pantalla. Lo que vamos a hacer es desactivarlo. En el caso mío yo ya lo tengo desactivado, así que no hay ningún problema. Ténganlo desactivado. De esa manera las fotografías no están cambiando a cada rato y consumiendo más recursos del teléfono. Así su teléfono va a ir mucho más rápido. Vamos con el truco número 6 y aquí lo que vamos a tener que hacer nosotros es activar las opciones de desarrollador. Porque chicos, nos vamos a las opciones de desarrollador. Así que vamos aquí acerca del teléfono, ingresamos a donde dice versión de MIUI y hacemos varios topes hasta que nos salga ya eres desarrollador. Para los que no saben. Muy bien, una vez que hacemos eso vamos a ir aquí a la opción donde dice ajustes adicionales. Y aquí en la última opción nos va a aparecer opciones de desarrollador. Lo primero que vamos a tener que hacer es vamos aquí a donde dice la velocidad de la animación. Esto es bastante interesante ya que esta opción nos va a dar una sensación de que el teléfono va muchísimo más rápido. Aquí donde dice escala de la animación de ventana, escala de transición de animación y escala de duración del animador. Estas opciones por lo general nos aparece en 1x. Yo les recomiendo poner aquí en .5x. En algunos teléfonos aparece 0.5 que es la segunda opción. Aquí como ustedes pueden ver vamos a poner todos en .5x o 0.5. De esa manera cuando nosotros salimos el teléfono va a animar muchísimo más rápido como ustedes pueden ver aquí. Entra y sale con una fluidez bastante rápido. Incluso cuando abrimos la cámara como ustedes pueden ver lo hace de una manera más rápido. Así que yo les recomiendo poner en esta opción chicos e incluso si quieren que abra muchísimo más rápido podemos ponerlo en la animación desactivada en todos. De esa manera cuando ustedes ingresen, miren, miren, que velocidad, que velocidad. Ustedes hacen tap y el teléfono parece que les leyó la mente y ya abrió la aplicación por ustedes. Muy bien, entonces tenemos estas opciones. Personalmente lo voy a dejar en .5x. Ahí ustedes pueden ver cuál es mejor para ustedes para que su teléfono vuele. Vamos con la siguiente opción. Número 7. También vamos a ir aquí a las opciones del desarrollador. Vamos aquí a donde dice ajustes adicionales. Ingresamos. Vamos a opciones de desarrollador. Y esta vez vamos a ir a la opción donde dice tamaño del buffer de registro de datos. Vamos a buscar esta opción donde dice tamaño del buffer de registro de datos. Aquí está. Por lo general nos aparece en .256. Yo ya les he explicado esto en un video anterior. ¿Qué significa el tamaño del buffer? Eso significa que va a dar más espacio a la GPU. Cuanto más grande sea el tamaño del buffer, el GPU va a trabajar menos. Así que si lo ponemos en .16, el tamaño del buffer está quitando bastantes procesos a la GPU. Pero lo que podemos hacer aquí es ponerlo solamente en .4 para que no haya ninguna complicación. Así que les recomiendo poner aquí en el número 4 que es suficiente para que nosotros podamos tener un teléfono mucho más ligero. Como ustedes pueden ver, aquí yo lo tengo modificando juntamente con ustedes. Y listo, eso sería todo. Ahora el teléfono está volando. Opción número 9. Pero antes de ir a la opción número 9, hay algo que les quiero decir y es bastante interesante también chicos. Aquí en ajustes adicionales, en opciones del desarrollador. ¿Qué pasa si es que ustedes han movido algo y no saben qué es lo que movieron y estas opciones pueden ser peligrosas o dañinas? Lo único que tienen que hacer es desactivar de esta manera la opción del desarrollador y todas las opciones volverán a su modo inicial modificando todo lo que ustedes han hecho. Así que si movieron algo que no saben qué es, solamente lo pueden desactivar. En el caso mío, como no lo he hecho, lo dejaré ahí. No he movido nada que no sepa, así que se queda allí bien configuradito. Y ahora sí vamos a la opción número 9 chicos y es acerca de las aplicaciones duales. Voy a escribir aquí en este espacio dual, aquí está aplicaciones duales. Como ustedes pueden ver yo lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque chicos, cuando nosotros tenemos las aplicaciones duales, el teléfono está consumiendo el doble de procesos que una aplicación suele consumir. Así que les recomiendo no utilizarlos a menos que sea estrictamente necesario. Si es necesario y tienes dos números en un solo teléfono, pues utilízalo. Pero trata de no utilizarlo mucho solamente para que digas que tengas dos aplicaciones mismas en tu propio teléfono. Como ustedes ven, yo nunca he enseñado acerca de las opciones duales porque yo mismo no lo utilizo. Y como no lo utilizo y sé que no es necesario, no lo hago. Y también pasa lo mismo chicos con esta opción que se llama segundo espacio. Aquí lo voy a poner, segundo espacio. Como ustedes pueden ver, yo también lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque va a consumir más recursos del teléfono. No solamente con memoria RAM, sino también con almacenamiento. Y esto va a limitar nuestro teléfono y lo va a hacer un poquito más lento. Les recomiendo no habilitarlo a menos que sea también necesario. Como pueden ver, ahora sí mi teléfono está yendo mucho más rápido. Desde el launcher del sistema hasta las opciones del desarrollador. Y el número 10 lo pones tú. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opción modificas en tu teléfono para que vaya mucho más rápido. Te estoy leyendo. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.